Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Texis y esto es En Perspectiva. Hoy hablaremos de la alerta de género necesaria y obligatoria para el Estado de Tlaxcala. El año pasado algunas organizaciones de la sociedad civil pidieron al Instituto Nacional de las Mujeres decretar alerta de género para el Estado de Tlaxcala debido a la lacerante e importante violencia que viven las mujeres y la trata de personas. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Tlaxcala ocupa el quinto lugar donde hay más trata de personas. Tan solo he pensado en cifras, hablamos de que 185 denuncias de 2011 a 2014 fueron hechas y solo hubo 12 sentencias condenatorias. Esto nos habla del impacto de la realidad que vivimos y el acceso a la justicia social que tenemos las mujeres en Tlaxcala. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dio 9 recomendaciones al Estado de Tlaxcala para no decretar la alerta de género, entre ellas la capacitación al personal médico, de justicia y funcionarios públicos. Por otra parte, leyes justas para las mujeres. Aunque se han empezado a hacer estrategias para la prevención, es necesario actuar y tener estrategias claras, contundentes y firmes para abatir este gran problema. Gracias. 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 Gracias.